y efectivamente esto es un giro y un precedente bien importante porque a pesar de no exigir este tratado de alguna manera la lucha del fiscal francés fue lo que convence a la justicia chilena de extraditarlo el fiscal viene a Chile como tú recordabas, presenta las pruebas, se demora la justicia chilena en contestar hasta que finalmente permite que Nicolás Cepeda llegue hasta Besanzón a comparecer allá pero uno se imagina, se nos fue la imagen de Roberto, uno se imagina que efectivamente esto quizás porque uno siente que este fue un hombre enseguecido, que no midió consecuencias que fue capaz de planificar un viaje y de permanecer semanas pensando esto de permanecer días en Besanzón sin encontrarse con Narumi esperando el momento entonces todo eso nos puede hablar como de una planificación y también quizás él tenía dentro de sus consideraciones el hecho de que iba a ser muy difícil que la justicia francesa lo juzgara, pero se equivocó claro, bueno, un paso relevante en esta historia es cuando la justicia chilena permite ¿no es cierto? que sea juzgado Cepeda en Francia de hecho los abogados de Cepeda en Chile siguen alegando hasta el día de hoy ¿no es cierto? que no había suficientemente pruebas y razones para que fuera juzgado en Francia que fue un acto injusto ¿no es cierto? el que la justicia chilena entregara Cepeda a este caso a la justicia francesa ¿no? hasta hoy día en la mañana escuchábamos ¿no es cierto? a su abogada acá en nuestro país que decía que eran solo pruebas circunstanciales ¿no? las que se tenía, bueno, la verdad es que es bien impresionante como ha sido manejado todo este caso tantos años además en medio de una pandemia Monse ¿no es cierto? que ha pasado preso también en la cárcel de Nicolás Cepeda en Francia esperando esta instancia, esperando este momento ¿no? este juicio de dos semanas que ya hemos conocido el resultado hace solo unos minutos ahí está Roberto Cox en Francia, no sé si estamos con el fiscal Villalobos también el día de pronto, no sé si está con nosotros, porque es bien interesante ir saliendo de algunas dudas ¿no? es bien interesante ¿no es cierto? ya ir pensando ¿no es cierto? en la apelación y cuándo va a ser y en qué circunstancia ir pensando Nicolás Cepeda va a pedir pasar su condena en nuestro país en Francia, si ese es nuestro país ¿cuáles son los pasos a seguir? aquí nos ha entregado luces que es de estado a estado por lo tanto la familia de Nicolás Cepeda ¿no es cierto? tendría que hacer esta presentación ante la Corte Suprema de nuestro país ante la Corte Suprema de Chile y lo otro Monse que tengo muchas dudas ¿quién le paga a la familia este juicio civil? ¿quién paga estos montos? la familia de Nicolás Cepeda ¿por qué la familia? si él es mayor de edad bueno, me imagino que bueno, eso es lo que decía Roberto, claro, es mayor de edad pero tiene que ver, claro, porque el fondo tiene razón de que los padres no son responsables ni civiles ni legales de Nicolás Cepeda lógico por su mayoría de edad lógico, lógico me parece bien extraño esto de que la familia pague ¿no? es como uno que tenga un hijo, no sé, de 30 años se llama de un condoro o sea, no logro no logro hacer ahí el match con esta petición a menos que el patrimonio sea de Nicolás Cepeda ¿no? que haya investigado la justicia francesa que Nicolás Cepeda tiene un patrimonio importante y a partir de eso la Fiscalía haya pedido ¿no es cierto? estos montos para el juicio y para la familia de la víctima ¿no? estamos ahí estamos claro, es que no sé si en este caso los juicios civiles establecen pago de compensaciones en relación a el patrimonio personal de el culpable o, no sé, en Estados Unidos son independientes del patrimonio de cada uno ¿no? estos son un millón de dólares, etcétera de compensación no sé si efectivamente es correlativo y se piensa en relación no sé si la petición de los abogados por ejemplo de la familia de Narumi sepan cuánto dinero tiene Nicolás Cepeda solo se habla del dinero supuesto de la familia de Nicolás Cepeda aquí me aclaran que claro, que la petición de los de la parte querellante que es la familia de perdón de Narumi y la familia de Artur del Piccolo en este caso él como persona en este caso como persona Artur del Piccolo ellos piden esta compensación a Nicolás Cepeda y familia o su familia entonces esto sería pero tiene razón yo creo que Julio César porque una familia debe hacerse cargo de el delito que comete un mayor de edad ¿no? una persona ya con responsabilidad penal pero la petición al menos de los abogados según la información que tenemos es que la compensación civil la piden a Nicolás Cepeda o su familia así que no tiene patrimonio bueno una cosa es que hace sentido y otra cosa es si un tribunal puede determinar que una familia pague claro es bien particular ¿no? son cosas que son temitas que después de esta sentencia están dando vuelta no están dando vuelta todavía hay que afinar algunos detalles esto ocurrió recién ¿no? hace minutos se conoce precisamente la condena y la sentencia de Nicolás Cepeda es encontrado culpable condenado a 28 años de cárcel y es aceptada la premeditación ¿no? dentro de este caso vamos a ya estar teniendo los antecedentes más finos ¿no? porque se habla de que no puede estar Nicolás Cepeda en suelo francés da para interpretaciones uno 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 entiende que después de estos 28 años de cárcel debería salir inmediatamente expulsado de de Francia o quizás a lo mejor se abre una ventana para para ser expulsado ahora condenado y expulsado hay que hacer ahí el estamos en esa en esa investigación ¿no? estamos tratando de afinar ahí los detalles para poder encontrar a ustedes los pormenores de esta condena a Nicolás Cepeda ahora están hablando toda la parte civil que es la que le estamos contando ¿no? que tiene que ver con estas platas estoy leyendo voy a leer entonces lo que hoy día Nicolás Cepeda declaró ante el tribunal recordemos lo que lo de esto es la traducción que por primera vez en estas dos semanas de juicio Nicolás Cepeda habla en francés aquí sí la traducción nunca quise estar en medio del dolor de la familia de Narumi del dolor de mi familia y mi propio dolor no soy quien quiero ser pero no soy un asesino no soy el asesino de Narumi gracias esto entonces es la última intervención que tuvo hoy Nicolás Cepeda minutos antes de que fuese dada a conocer fuese informada entonces la sentencia por parte de este tribunal que finalmente lo declara culpable 28 años de pena de cárcel para él de cárcel efectiva y por lo tanto se acoge la premeditación como agravante de la muerte de Narumi ¿no? intervención de Nicolás Cepeda que parece que fue bien poquito tomada en cuenta aunque haya sido en francés a juzgar por la pena y la sentencia de Nicolás Cepeda ahí está él habló antes precisamente que fueran a deliberar pero ahí está estos 28 años ¿no es cierto? de cárcel que le ha otorgado este tribunal a Nicolás Cepeda tiene 10 días para para apelar uno uno entiende que esa apelación ya tiene que estar bien trabajada ¿no? era esperable que fuera encontrado culpable Nicolás Cepeda por todos los antecedentes por toda la información por todo el caso finalmente que puso a disposición la fiscalía que fue tremendo años de investigación y que entregaban por menores ¿no es cierto? de todos los movimientos de Nicolás Cepeda los movimientos de Narumi y por supuesto los antecedentes que incluso geolocalizaron el celular ¿no? el teléfono móvil de la víctima en Chile ¿no? cuando llegó Nicolás Cepeda lo que suponía la familia que en algún momento él se hizo pasar incluso por por Narumi bueno muchas oportunidades tuvo Nicolás Cepeda entonces de hablar fue requerido en varias ocasiones durante estas dos semanas de juicio donde él en todas las intervenciones que tuvo negó tener responsabilidad de Narumi de la desaparición de Narumi sin embargo aportó muy poca información esa fue su propia estrategia judicial podríamos decir porque a través de la declaración el día de ayer de su abogada la verdad es que se percibió y ella lo acepta la abogada de alguna manera que hubo una poca congruencia o poca coordinación podríamos decir o poca colaboración de el culpable hoy día en la propia defensa ella señala que es uno de los casos más difíciles donde justamente él dice mi defendido miente y eso es muy complejo entonces cuando ya su abogada dice eso de alguna manera también facilita la decisión de los jueces para declararlo culpable y todo hace deducir que esa intervención del día de ayer de la abogada tendría como por objetivo algo que no se logró que era no hablar de no considerar la premeditación como un agravante sin embargo hoy día este jurado compuesto de tres jueces profesionales y seis jueces civiles personas comunes y corrientes ha determinado entonces la culpabilidad de Nicolás Cepeda con premeditación en la desaparición y muerte de Narumi ¿Cuál es el caso que levantó la fiscalía en Francia? porque usted se preguntará que como se plantean que le pasó a Narumi ¿no? porque esos son los misterios que habla la abogada defensora bueno según la fiscalía esa noche ¿no es cierto? en un cierto rango horario entre las tres 16 y las 3.21 minutos Nicolás Cepeda habría asfixiado a Narumi y después habría retirado el cuerpo de Narumi de ese lugar ¿no es cierto? de ese centro estudiantil y lo habría internado en el bosque y lo habría lanzado al agua en un lago esa es la tesis que puso a disposición ¿no es cierto? de la fiscalía francesa en este caso eso es lo que ellos describen y tienen la certeza que ocurrió pruebas de eso científicas no hay hay pruebas circunstanciales es un poco lo que lo que respaldaba su defensa ¿no es cierto? la abogada Nicolás Cepeda y nunca hubo una confesión nunca hubo un relato de Nicolás Cepeda en este sentido en todos estos días de juicio y en todos estos años pero eso es más o menos para que la gente ¿no es cierto? que nos está tan acabado del caso sepa un poquito qué es lo que puso a disposición cuál fue el caso que armó ¿no es cierto? la fiscalía francesa causa de muerte entonces no se sabe grandes preguntas sin respuestas cómo salió Narumi esa noche que se establece entonces su desaparición ella salió de ahí ya fallecida salió a la fuerza obligada por Nicolás Cepeda ¿dónde está su cuerpo? tú señalas Julio que la principal teoría es que quizás habría sido arrojado a un lago la verdad es que son muchas tesis todas la verdad que muy difíciles pero una gran pregunta que no tiene respuesta que es la gran pregunta que tiene la familia de Narumi y es ¿dónde está su cuerpo? y finalmente en esto no hay ninguna información es un juicio que después de dos semanas esa respuesta no se va a lograr y se van a ir finalmente de vuelta a Japón con ese gran dolor según lo que nos cuenta Roberto Cox porque para ello era muy importante muy importante saber dónde estaba el cuerpo y cómo había muerto ella para poder hacer el duelo conocer la verdad conocer la verdad y bueno es bien impactante porque finalmente cada determinado hoy día la justicia francesa este jurado que Nicolás Cepeda es culpable de este asesinato y que no es cierto hay premeditación en él por lo tanto el jurado o la gente que hoy día determinó que Nicolás Cepeda es culpable de este crimen ha comprado ha quedado satisfecho con la posición de la fiscalía que habla precisamente de lo que le estamos contando a usted cómo habría sido y cómo creen ellos que habría sido qué le había ocurrido a la víctima en este caso la verdad es que han sido años de investigación la justicia francesa no es cierto ha operado no es cierto en todo momento con la certeza de que el chileno Nicolás Cepeda ha sido el culpable no el victimario en este caso no es cierto y ha ido de una u otra forma minuto a minuto prácticamente no es cierto minuto a minuto prácticamente contándole a esta audiencia no es cierto los movimientos de Nicolás Cepeda que incluyen situaciones que son extremadamente extrañas raras como la llegada de él a este centro de estudiantes y estar días en un parking viviendo ahí en el estacionamiento cosas que él nunca pudo explicar realmente satisfactoriamente Monsa impresionante que han pasado seis años y esto tiene que ver con que hay un fiscal que no cejó en encontrar la verdad y en encontrar y el castigo al culpable y hay una familia también que no cejó en esta lucha porque cuando uno habla de seis años se podría pensar que a veces se da por vencido que para una familia ante este dolor en algún momento se dan por vencido pero el fiscal aquí no se dio por vencido la familia tampoco y nos demuestra que quizás algo que no sabíamos que este caso había sido investigado profundamente por la policía y la fiscalía francesa es decir estos seis años no pasaron en vano estos seis años fueron seis años donde se recopilaron muchas pruebas de las cuales nosotros no teníamos conocimiento por ejemplo todo el estudio que se hace del GPS del auto todo el estudio que se hace de la señal del teléfono tanto de Nicolás Cepeda como de Narumi al punto de que la última conexión del teléfono de Narumi se realiza en Chile cuando ya estaba de vuelta Nicolás Cepeda todos elementos que finalmente lograron configurar esta causa y que finalmente terminan con la decisión hoy día de declarar lo culpable pero efectivamente habían muchos datos que explicaban entonces la perseverancia que tuvo la justicia francesa en intentar que Nicolás Cepeda fuera a Francia y compareciera ante la justicia de ese país porque a mediados de diciembre el teléfono de Narumi se conectó en nuestro país porque Nicolás Cepeda tenía ese teléfono porque se trajo ese teléfono a Chile bueno nunca hubo respuestas satisfactorias para preguntas como esta por ejemplo y muchas más que hemos conocido en el relato de Roberto Cox y que hemos conocido los reportajes que hemos puesto en presión de ustedes durante todos estos días precisamente esas preguntas siendo expuestas precisamente esa evidencia circunstancial para algunos es la que finalmente ha hecho que este jurado encuentre culpable a Nicolás Cepeda de este crimen y determine que hay 28 años de cárcel para él bueno la verdad es que es bien interesante ver este juicio por la experiencia que hemos tenido en nuestro país no hemos tenido casos en nuestro país no similares pero que uno podría no es cierto proyectar en este caso y la verdad es que por ejemplo que haya cuerpo en Chile siempre ha sido relevante que se encuentre el cuerpo y como decía José Antonio Villalobos por lo general el juicio parte de otra forma por un secuestro por desaparición y no por un asesinato bueno en este caso la justicia francesa se la jugó siempre por hacer un juicio de asesinato y no de secuestro de desaparición en este caso Roberto Cox ahí estamos recuperando la señal estábamos ahí con Roberto ya conectados enganchados está difícil la situación seguramente hoy día en términos de señal está más complejo porque hay más gente mucha más gente tratando de conectarse mucha más gente con mochila mucha gente mucha más gente hoy día tratando de informar a sus diferentes países de lo que acontece en este juicio y ahí está Roberto Cox también con nosotros enganchándose para poder darnos los últimos despachos ha estado reporteando en todo este rato de lo que ocurre allá en Francia bueno la expectación periodística de Amon es increíble también ¿no? ¿cómo fue creciendo? ¿cómo fue creciendo? claro y con cita claro la prensa de Pesanzón es una localidad de cerca de 150.000 habitantes como nos cuenta Roberto entonces de verdad cuando hacía una entrevista decía que es segunda vez que ocurre un juicio de esta alta connotación pública y también es un juicio que para en Japón está siendo ampliamente difundido bueno y en nuestro país entonces tiene muchas características cinematográficas así es ¿no es cierto? y todas estas preguntas que quedan en el aire todo este misterio que tiene este personaje que es Nicolás Cepeda finalmente porque en medio del juicio nos vamos dando cuenta por los informes ¿no es cierto? de los psicólogos por la misma locución ayer de la ahogada de Nicolás Cepeda que estamos frente a un personaje ¿no? frente a un personaje con características realmente extrañas de hecho Nicolás Cepeda termina diciendo no quiero ser el que soy eso me llama tanto la atención esa frase claro no quiero ser el que soy entonces de alguna manera también como siento yo que lo inculpa dice yo no soy el asesino de Narumi pero no quiero ser el que soy es raro da para pensar claro de hecho ella ayer habló partió diciendo que su representado mentía y que había mentido en este caso que era poco empático fue lo que el segundo que dijo que estamos frente a una persona que no es como nosotros es distinto dice la abogada una persona con muy poca empatía bueno y empieza a ser un relato y una descripción también de las características del perfil de Nicolás Cepeda bueno todos estos elementos hacen que este caso haya sido muy mediático todos estos ribetes cinematográficos todo el viaje de Nicolás Cepeda Monse también es muy de película su entrada por Ginebra esto de que no le dijera a nadie escondido también joven 26 años claro joven que llega al lugar estas compras que hace este auto que arrienda esto de dormir ahí esto de encontrarse con él después se va a dormir al bosque a esta iglesia según él tiene todos estos ribetes tan cinematográficos que han hecho este caso que han hecho que el caso sea definitivamente muy mediático estamos con Roberto Cox estamos conectados enganchados ya con nuestro compañero Roberto Cox que está está ahí enganchando entonces le está la